Música Música Si la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Ni la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Hilda, culpander a mía. Ni dónde estaba ni yo decía el violador. Eras tú, eres tú, eres tú El violador, eres tú eres tú, eres tú Solo likely, para cosas cosas, 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 cosas... стрelido master Hilda, culpander a mía Hilda, culpander a mía Hilda, culpander a mía Tira tu cuando ya, 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 ya Los fuerces, el Estado, siempre es gigante El Estado, el sol, es un mano violador El Estado, el sol, es un mano violador Que viola la voz, eres tú Los fuerces, los fuerces El Estado, el Estado, el Estado El Estado es un mal, 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 mal Sonido Master Sonido Master DJ Magic Night DJ Magic Night Sonido Master Esto comienza con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Con las dos manitos arriba Dale voz Dale chinita Palmas arriba ¡Atención! ¡Y te encuentro! ¡Sombrito Master! ¡Atención! ¡Y esta rola se hizo para zapatearse, compa! ¡Arriba las manos dos! 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 ¡Arriba, arriba, más arriba, ¡Arriba, arriba! Yo no soy lucido, soy lo menos presumido Pero si me doy a respetar A los envidios los verán como los detesto Porque no más hablan por hablar Bacan de mi letra, produciendo derramente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras, pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y esta rola se hizo pa' zapatearse, compa Sonido Master Y esta rola se hizo pa' zapatearse, compa Ritmo Sonido Master Y esta rola se hizo pa' zapatear Culo 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 COW C bun C C C C C ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!